La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi hermano, no te des por vencido Que tu corona allá arriba Con tu nombre está escultida Mi hermano, no retrocedas de un paso Y a la vuelta de la esquina, tu bendición está esperando La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi hermano, no te des por vencido Que tu corona allá arriba Con tu nombre está escultida Mi hermano, no retrocedas de un paso Y a la vuelta de la esquina, tu bendición está esperando La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi hermano, no retrocedas de un paso Mi hermano, no retrocedas de un paso Y a la vuelta de la esquina, tu bendición está esperando Amén Amén